¡Muy buenas! Mi nombre es Max y bienvenidos a mi canal de MaxAid Chicos, no pude llegar a los Top 100 en Squad Battles Aquí están mis recompensas, vamos a ver Solamente llegué a Elite 1, lamentablemente hice todo lo que pude Pero como que estas últimas veces la computadora ha hecho que A la hora de defender todos sus jugadores, absolutamente todos Metan el bus, estacionen el bus Es muy difícil, se me hizo muy complicado No pude llegar a golearlos por 5-0 o más Y creo que ya es hora de dejar de jugarlo en modo legendario Y empezar a jugarlo en modo máxima Y voy a empezar a hacer unos videos acerca de eso Pero bueno, creo que hay unos SBCs que hay que completar chicos A ver, vamos a ver estos de aquí Cautinho dice Prometedores Cautinho y pues tenemos más de estos, los mismos de siempre A ver, Cautinho, yo creo que podríamos agarrar y ver a Cautinho Más o menos son 2 Desde el Liverpool al Barça Y ahorita regreso, lo voy a hacer rápidamente Listo chicos, ya está completado Estamos con desde el Liverpool Me costó un poco el completar este SBC Especialmente el de Liverpool Porque fue un poco difícil, lo diría de esa manera Pero aquí están los jugadores más o menos chicos Tengo a 3, los 3 de aquí tienen conexión verde Simplemente porque tienen 2 de las 3 conexiones O 2 de los 3 requisitos 1 son de la misma nacionalidad Y 2 juegan en la misma liga, en la liga Santander Después tengo jugadores, una línea de jugadores brasileños Este juega en la liga de Turquía Brasileño, un medicamento por izquierda Este es un defensa lateral izquierdo Que juega en la liga de Portugal Después tengo a este otro español Pero que juega en la Premier League Que tiene una conexión amarilla con estos dos defensores Una vez más solamente tiene amarillo Porque solamente tiene una conexión Que es la nacionalidad Después tengo conexiones con estos 3 jugadores Que son franceses Este es de la liga de Francia Este es de la English Premier Y este es de la liga de Francia Por eso me dan esa conexión Por último tengo a un delantero centro de la Premier Que me da conexión con Coutinho Y me da conexión con este otro jugador Así que es un poco difícil Todo esto me puso con una química de 90 Y una calificación de 75 Realmente no estoy seguro si necesitan lealtad Los únicos dos jugadores que compré fueron este Este jugador me salió 650 monedas Y este otro en 600 monedas La verdad una vez más no estoy seguro si necesitan lealtad Vamos a mandar esto rápidamente Porque ya se va a acabar en unas horas Ahí está un pack de jugadores Y después el de Barcelona O a Barcelona Este fue muy rápido Ustedes lo pueden hacer Es muy sencillo Lo único que necesitan Es conexiones de la liga Santander Estas dos Tres Cuatro conexiones de la liga Santander Tres tienen la misma nacionalidad Este es brasileño Ya sabemos Este es de Suecia Después tengo conexiones de la liga de Italia Del Calcio A Estos son dos italianos Este también es un italiano Por último este es un francés Y dos conexiones de la liga de Alemania De la Bundesliga Dos alemanes Por eso tienen conexión verde Todo esto me pone como una química de 95 Calificación de 76 Vamos a enviar esto rápidamente Para ya hablarles de lo que está pasando En el mercado de transferencias Y también abrir los packs ¿No? Tenemos que abrir estos packs Vamos a abrir estos packs Packs de Forest Premium Electrum La verdad nada bueno sale de estos packs Sinceramente chicos Vamos a abrir entonces estos packs Vamos a dejar algunos de estos packs Como los Mega Packs Para lo que va a ser Los jugadores de la próxima semana No quiero abrir todos estos packs Vamos a abrir los que he sacado El día de hoy Pack de oro especiales Haciendo estos SBCs Vamos a ver si es que sale algo importante Algo interesante Para paneles A ver Panelitos Que nos están dando Mares Debe ser mares Ya sabía que era mares Majres Es el mediocampista por derecha De Lazy Sister City O Blaze Sister Como ustedes lo conozcan Mares Rápidamente A ver que más nos están dando Me están dando a Neto Me han salido buenos jugadores No me puedo quejar Mares ya ha repetido Así que simplemente Lo voy a mandar a la lista de transferencias Listo se fue Ahora se me viene Estos Mega Packs Los voy a dejar para el miércoles Pack de jugadores Premium Electrum Pack de jugadores Estos dos packs de jugadores Premium Electrum Ojalá nos hagan otros panelitos Y nos salgan algo bueno Sinceramente chicos A ver Paneles no son paneles Son jugadores de oro especial Ya se como mirar Si es que son paneles Muchas gracias A todas las personas Que me enseñaron Y uno aprende Nuevas cosas Todos los días Vamos a mirar esto A lo que es Mi club Nos queda el último Que es pack de jugadores Prime Electrum Y ojalá nos salga Algo bueno Sinceramente Me gustaría que nos salga Bueno no No es nada bueno Son solamente jugadores De oro especial Lo importante es que tenemos A un jugador Que nos salió En unos paneles Tenemos a Saúl Tenemos a Bruno Tenemos a estos de aquí Que se van a la lista de transferencias Todo lo demás A mi club Vamos a hablar De lo que está pasando En el mercado De transferencias Chicos Timo Werner Está empezando A subir una vez más El valor En monedas En este momento Timo Werner Debe estar en las 60 mil Está en las 60 mil Desde que hubo El bajón del mercado Que había caído A las 52 mil Estuvo en las 55 Después 53 52 Antes de eso El día viernes En la mañana Estuvo en 64 65 Y empezó a bajar Lo más bajo Una vez que ha estado Ha sido en las 52 Está empezando A recuperar Y está empezando A pasar Lo que pasó Durante la semana A los totis En las cuales Los precios Los jugadores Cayeron El día viernes El día sábado El día domingo Hasta la tarde Y en la tarde Noche Noche Ya empezó A subir Hasta que el día Lunes y martes Llegó a tomar Su precio Les dije Que tuvieran paciencia Que no se desesperaran Que no vendieran Los jugadores Que compraron Porque esto De que la caída O la precaída Del mercado Era momentáneo Se viene lo que es Las nuevas actualizaciones El día viernes Tienen que estar tranquilos No vendan Absolutamente nada Aquí está Timo Werner Recuperando Más o menos El precio A lo que Él antes estaba Vayamos a ver Ahora A Inmobile Inmobile Creo que también Está empezando A recuperar Su precio A Ciro Inmobile Vamos a borrar Y buscar El de 84 Porque sabemos Que el de 84 Va a subir A 86 Inmobile Lo más barato Según Fuddin.com Está en 41,250 Monedas En la Xbox 40,750 Monedas En la Playstation Eso quiere decir Chicos Que está recuperando Su precio Hace El día de ayer O esta mañana Estaba en las 38, 37 Una vez más Está recuperando Su precio Muy rápidamente Les dije Que tuvieran paciencia Y desde aquí Hasta el viernes Va a lo mejor Estar en el precio De 42, 43, 44 A lo mucho Pero ya llegando A lo de las nuevas Valoraciones El precio De Inmobile Se va a disparar Y va a ser Muy muy caro Si ustedes compraron Muchos jugadores Enhorabuena Miren los jugadores Que yo tengo No he comprado Muchos Más o menos Solamente tengo Como unos 6 Jugadores Para vender Inmobile Tengo a Werner Tengo a este De aquí No vale la pena Tengo dos Werner Y tengo a Arias Bueno Arias Tampoco vale Mucho la pena No he hecho Muchas inversiones También tengo Eter Stegen El cual no lo he vendido Otro de los jugadores Que está empezando A retomar Su valor Es Guedes Ya hemos hablado Del portugués Guedes Y muchos de ustedes Me han preguntado Y me han dicho Si es una buena compra Yo les he dicho Que si En algunas ocasiones Que si Pero yo en lo particular No lo he comprado No se En este momento Vamos a ver Lo que dice Foodbeam.com Lo que dice El precio de Guedes Dice que en este momento Está en 22.500 Y en la Playstation En 27.000 De la misma manera A ver Miremos el historial Lo más alto Que llegó a estar Fue en 25 El día martes Y empezó a bajar Y va a empezar a subir Así que si ustedes Llegaron a comprar Guedes Algunos de ustedes Lo compraron Por 18 19 20 Fue una muy buena compra Ya que acuérdense Que le van a subir A la valoración Realmente no estoy seguro Si a él le van a subir A la valoración He escuchado Que muchos de ustedes Dicen que le va a subir Yo en la plantilla Que nos ha dado Foodbeam.com Que está basada En la actualización De las valoraciones De modo carrera No está en la lista Su nombre No está en la lista De lo que nos está dando Foodbeam.com No estoy seguro 100% seguro Pero yo creo que Es una muy buena compra Si lo han hecho Ustedes Se han invertido En él Ha sido un golazo A otro jugador Lo que está subiendo Chicos Rápidamente Parece ser que es Icardi Muchos de ustedes Han comprado A Icardi Creo yo Que ha sido Una buena compra Vamos a ver Icardi Dice que El de 86 Más o menos Va a subir a 87 El de 87 Tiene que subir a 88 A ver lo que dice Foodbeam.com Foodbeam.com Dice que El de 87 El Icardi De 87 En este momento Está en 57.000 En la Xbox 62.000 En la Playstation Y al contrario Él empezó a subir Él lo más bajo Que llegó a estar En la semana O el fin de semana De los Totties Fue en los 45.000 Lo más alto Que llegó a estar Fue en las 63.000 En la Xbox Y lo más bajo Que ha estado Bueno ahorita En este momento Ya les dije Que es en las 57.000 En las 62.000 En la Playstation No estoy seguro Si vale la pena Comprarlo en este momento A el de 86 Miremos más o menos Lo que dice Foodbeam.com Al Al Mauro Icardi De 86 El de 86 Creo que Aquí está El de 86 Dice que está En 43 En la Xbox 45 En la Playstation El precio De DiCardi También comenzó A subir Muy rápidamente Después de la caída De los Totties Y llegó a los 35 En la Xbox 36 En la Playstation Ahorita está En las 44 Ya dijimos 43 En la Xbox 45 En la Playstation No creo que vuelva a bajar Va a empezar a subir Ya que los precios De los jugadores Están empezando a subir Si ustedes Compraron muchos jugadores El día miércoles Jueves Y aún viernes de la mañana Está bien No se preocupen Si ustedes Compraron jugadores El día viernes y sábado Y aprovecharon del bajón De la caída Del mercado Hicieron bien Van a sacar más monedas De los cuales Compramos Porque yo también Compré muchos jugadores O los jugadores Que tengo El día miércoles Jueves De todas maneras Van a subir de valoración Estos jugadores Van a poder sacar Una muy buena cantidad De monedas Yo les diría Chicos Que en este momento Sinceramente No es ya tiempo De comprar Yo diría que Este momento Es tiempo simplemente De ahorrarse Esas monedas De quedarse Con esas monedas Porque ya está empezando A retomar Valor Los jugadores Está empezando A subir de precio Así que una vez más Ya no es tiempo De comprar Si lo van a hacer Intenten hacer sniping Intenten ver Si es que pueden encontrar Algunos de estos jugadores Más barato De lo normal Haciendo sniping No les atrevería No me atrevería A decirles que vayan A comprar estos jugadores Ya están empezando A tomar su precio Miren El día Sábado De la mañana Bonucci estaba en 32 Yo lo quería agarrar a 30 Estuve haciendo sniping No lo pude agarrar dos veces Otra vez está empezando A subir su valor O su precio Está en 34 Y va a empezar a subir Y ya saben Que hay algunos jugadores Que van a bajar En su valoración Como Bell Como Bonucci Como Bakayoko Y este tipo de jugadores Son los que ustedes Deberían comprar Pero no tantos Porque sabemos Que ni bien salgan Las nuevas valoraciones De los nuevos jugadores Esos jugadores Van a costar más De las nuevas jugadores O de las nuevas valoraciones Con los jugadores Que van a salir En los packs Así que chicos Tener mucho cuidado Ya este momento Yo diría que ya no es tiempo De comprar Solamente Hagan sniping Compren a través De el sniping No compren a través De otras cosas Y pueden hacer sniping Y pueden encontrar Buenas ofertas Haganlo De lo contrario Ya no es tiempo De comprar Yo creo que ya se ha acabado El tiempo para estar Comprando este tipo De jugadores Ya está empezando A tomar su fuerza Y vamos a ver Si es que encuentro Un Geddes La verdad es que Me gustaría que Pudiera hacer sniping Con Geddes Pero siento Como que no lo puedo hacer Porque el lamentablemente No tiene No tiene Solamente un informe Si no tiene dos informes El de 83 y el de 80 Entonces como que No hay manera En la cual yo pueda hacer Sniping Me gustaría comprar Los 20 mil Pero todos están En 26 25 Hay muchísimos Muchísimos de Geddes La verdad No estoy seguro Que quiera comprar El último jugador Chicos El que les mencioné Hace un momento O mejor dicho Esta tarde En el video Que hicimos esta tarde Naldo Naldo Yo creo que En este momento Valdría la pena Comprarlo El de 86 Más o menos En cuanto se está vendiendo Naldo A 60 Está bajando Están haciéndole Una oferta En 35 mil A lo mejor Haciéndole Ofertas Pueda sacar Algo En Naldo Vamos a hacer esto Vamos a hacer algo diferente Les voy a enseñar un truco Vienen más o menos Al tipo de Cantidad de monedas Que ustedes quieren gastar Haciendo subastas Y aquí hay Unas que otros Jugadores Que se están vendiendo En 10 minutos Se está vendiendo Lo voy a poner En una subasta En 30 Pero no Este es el de 84 Así que cuidado Este de 86 Se está yendo En 12 mil Vamos a hacer una oferta De 12 mil 500 En una hora Aproximadamente O perdón En 28 minutos En media hora Aproximadamente Se va a acabar Así que voy a estar Atento a lo que Está pasando Con este Este se está yendo En 10 mil También le voy a hacer Una oferta Este se está yendo En 29 No vale la pena Este de aquí En 10 mil También una oferta Este de aquí En 27 Pero este es el de 84 A 30 mil Puede ser Pero este es en 11 horas Así que de aquí Hasta el día de mañana Ahí este es en 2 días Así que sinceramente Con estos 3 Voy a estarlos buscando Los voy a estar mirando De cerca Ya que estos de 86 Se venden como en 40 En 55 A 60 Es una muy buena oferta Lo mismo vamos a hacer Con otros jugadores Por ejemplo Gerez El de 83 Se está yendo Así Le vamos a hacer ofertas A este de aquí también A ver Werner Timo Werner Más o menos Cuánto se estará vendiendo Se está yendo En 11 mil monedas Vamos a darle una oferta aquí La gente va a estar haciendo Más sniping Que otra cosa Así que prefiero Mantener Más o menos La vista En estos jugadores El de 87 Se está yendo Por muy muy barato Vamos a ver Si es que lo podemos comprar Otro jugador Barato Que yo me atrevería A comprar En este momento Solamente por subastas Va a ser el Sharawi Más o menos En cuánto se estará vendiendo A ver Tocamos la de 13 mil monedas Ahí hay subastas De 13 mil Ahí está Este de 10 mil Bueno vamos a hacer una oferta De 10 mil A ver si es que sale algo Y a ver si es que podemos Encontrar algún otro Y eso va a ser todo chicos Eso va a ser todo Por el día de hoy Y en este momento Una vez más No vale la pena Ya comprar jugadores Si pueden hacer Subastas Intentar comprar Estos jugadores A través de las subastas Háganlo Miren me están haciendo subastas Y me están empezando A ganar las subastas Simplemente estén atentos A las subastas Con tranquilidad No se desesperen Y a ver si es que pueden ganar algo Si es que ven que más o menos Fíjense lo que están haciendo Por ejemplo Fíjense en lo que es Foodwin.com La cantidad de monedas Que van a gastar Miren este se terminó Yendo por 55 mil monedas Lo pueden hacer chicos Simplemente tengan Paciencia Fíjense la cantidad de monedas Que realmente se está yendo Digamos que Naldo se va por 60 mil Lo máximo que gasten Sea de 55 mil Como este de aquí Si este se está yendo Se está yendo por 28 Digamos por 25 mil Gastense solamente 20 mil A lo mucho 22 No más de eso Es un ejemplo No significa que esos son Los números exactos Lo mismo para cada uno De esos jugadores No se desesperen Simplemente háganlo Ya una vez más Ya no es el momento De comprar Los jugadores están empezando A subir de precio Así que en este momento Es simplemente ahorrar Sus monedas Esperar hacer subastas O sniping Si no sale nada de eso Simplemente esperense Y aguantense Hasta que suban Las valoraciones Del día viernes Y empecemos a vender Porque esa va a ser El momento Perdón Ese va a ser el momento Preciso para empezar a vender Eso es todo Por el día de hoy Y una vez más Denle una manito arriba A este video Compartanlo con sus amigos Déjenme saber lo que piensan En la sección de comentarios Y nos vemos En el próximo video Que buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!